Max Manuel Tú que endulza la palabra Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón irresistible Un flor pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude a despertar Sin mí Un barquito de vela Un viento de levante Pa' llevarte a todas partes Cielo, un altagrama y componerte Tu notas de color, una canción Para ti Eres el motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso eres Miro siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello hecho Hoy creo que he sido un poco tonto Y hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón irresistible Flores pa' entregarte a mi manera Flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude a despertar Sin mí Un barquito de vela Un viento de levante Pa' llevarte a todas partes Cielo, un pentagrama y componerte Con notas de color Con notas de color, una canción Para ti Todos los besos Amén A tranquilidad Lo mít Bien Gracias Guimen ¡No!